Y en otra información, el presidente Danilo Medina acogió todas las recomendaciones de la comisión que investigó las irregularidades en el Consejo Estatal del Azúcar relacionada con el asesinato de dos comunicadores en San Pedro de Macorís. Como nos cuenta Catherine Reyes, amplios sectores favorecen no sólo la destitución de los directivos, sino también su sometimiento a la justicia. Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, indicó que todas las recomendaciones serán aplicadas de manera inmediata. Precisó que en lo adelante se depurará todas las responsabilidades relacionadas con los asesinatos de los comunicadores en San Pedro de Macorís y se garantizará que bajo ningún concepto se produzcan situaciones similares en el futuro. El gobierno, al igual que toda la sociedad dominicana, lamenta profundamente los hechos ocurridos en San Pedro de Macorís. Nuestra tarea, a partir de ahora, es depurar todas las responsabilidades relacionadas con dichos hechos. El funcionario dijo que ahora corresponde al Ministerio Público determinar si procede a iniciar alguna acción en contra de cualquier persona que haya comprometido su responsabilidad penal. Para tales fines, el Ministerio de la Presidencia le está enviando en el día de hoy el informe completo rendido por la Comisión. Asimismo, voces de distintos sectores sociales claman no sólo los cambios de funcionarios sugeridos por la Comisión y exígense establezcan responsabilidades y sean traducidos a la justicia quienes hayan cometido actos de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar. Nosotros esperamos que no solamente se quede en un informe y una letra muerta en el contenido del mismo y que el Ministerio Público se ponga en movimiento. El CEA tiene que ser, yo diría, hasta disuelto. El grado de corrupción que había ahí y que nosotros como congresistas aquí que manejamos todos esos expedientes cuando vienen a ser aprobados por el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, lo vemos a diario. A raíz de los resultados arrojados por las investigaciones, la diputada del PRM por Boca Chica, Josefa Castillo, pidió sean revisados una serie de contratos, incluyendo el de la venta de los terrenos en Ingenio de Boca Chica, que según denuncia fue vendido al exgobernador, Eladio Martínez, a precio de Vaca Muerta. Si este señor aquí tiene una cantidad de contratos que ascienden a la suma de más de 2.000 tareas de tierra, compradas en Boca Chica, el de terreno del Ingenio tiene alrededor de 75.000 tareas. Mientras tanto, la comisión que audita los terrenos del CEA continúa haciendo su levantamiento y advierte que son muchas las irregularidades detectadas. Esto es una situación bastante compleja, no es una institución organizada, ordenada. Bautista Rojas aseguró además que, dada la complejidad de los trabajos, necesitan unos seis meses adicionales para concluir el levantamiento, como había establecido la comisión encabezada por el consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Caterin Reyes, NCDN.